Golpeado por un rayo. Capítulo 1. Introducciones. Perky disfrutó de la sensación de la cálida brisa de verano en su rostro mientras subía una colina. De vuelta en el campamento propiamente dicho, la mayoría de los campistas se estaban divirtiendo con la comida y los amigos después de la exitosa adquisición del vellocino de oro y la recuperación del árbol de Talía. Él también lo había hecho, pero después de un tiempo, se había vuelto demasiado para él. Miró el pensamiento. Habían pasado por muchas cosas y había peligros muy reales a los que se habían enfrentado. Roces cercanos con la muerte que dejaron a Perky incómodo tanto para sus amigos como para él mismo. Aún así, fue una búsqueda exitosa. Valió la pena celebrarlo. Sonrió de nuevo mientras miraba el bullicioso campamento. Para él era lo suficientemente gratificante que todavía estuviera a salvo y que las personas con las que se había hecho amigo todavía estuvieran protegidas. Perky se acercó al árbol de Talía y asintió contento cuando vio sus hojas verdes y sintió su fuerte aura. El vellocino de oro había hecho su trabajo. El árbol estaba siendo curado del veneno que se había filtrado tan profundamente en él, y las barreras que protegían el campamento eran tan fuertes como siempre. Fue bueno de ver. Entonces Perky notó un par de piernas, simplemente ocultas por el árbol. Preocupado, el semidios avanzó, girando alrededor del árbol cuando vio el par de piernas extenderse hasta el cuerpo de una niña. Parecía estar durmiendo en la base del árbol, pero había algunas ramas que habían crecido sobre ella, y no era alguien a quien Perky reconociera como una campista. Para cuando Perky corrió y se arrodilló junto a ella, ella acababa de empezar a despertar de su sueño. Cuando sus ojos parpadearon abiertos, sintió que se le cortaba el aliento mientras el par de ojos azules más brillantes y electrizantes le devolvía la mirada. Parecían atravesarlo directamente como láseres, aunque parpadeaban desorientados. Después de arrancar las ramas que la cubrían, acuñó su cabeza en su regazo mientras ella tosía levemente y luchó, pero no pudo, para levantarse. Oye, oye, dijo gentilmente, manteniéndola lo más estable posible, relájate. Estás a salvo. Ella dejó de luchar, aunque Perky no pudo decir si fue por sus palabras o por su fatiga. ¿Dónde estoy? Balbuceó, respirando con dificultad. Perky hizo una pausa. ¿Cómo es que esta chica no sabía dónde estaba? Estaba dentro de la barrera del campamento y dormía en la base del árbol de Talía. Estás en el campamento mestizo. ¿Ves? Perky señaló el contorno apenas visible del escudo semiesférico que protegía el campamento. ¿Estás seguro? ¿Quién eres tú? Preguntó, continuando con su línea de preguntas. Perky hizo una pequeña pausa, decidiendo rápidamente cuánto debería decirle en ese momento. No tenía idea de quién era ella, y después de lo que había sucedido con Luke, temía volver a confiar tan abiertamente. Aún así, contra su lado paranoico, habló. Mi nombre es Perky Jackson. Soy hijo de Poseidón. Sus ojos azules se agrandaron ante la segunda oración, y miró profundamente los orbes verde mar de Perky. Habiendo finalmente dejado de temblar, parpadeó un par de veces antes de susurrar su propio nombre. Soy Talía. Hija de Zeus. Después de superar la conmoción de conocer a Talía como un humano y no como un árbol, Perky la llevó a la casa grande. Quirón tuvo un impacto similar, y aunque el señor. Dea actuó con tanta indiferencia como siempre lo hacía, Perky juró que podía ver un poco de sorpresa en los ojos del dios del vino. Después de instalarla en una cabaña, la cabaña vacía de Zeus, Talía fue rápidamente presentada a la vida del campamento, y Perky, Anabeth y Chirón hicieron todo lo posible, al igual que todos los campistas, para integrarla en el campamento mestizo. Perky nunca había tenido la intención de que Talía fuera un rival para él, pero su naturaleza ferozmente competitiva lo hacía casi inevitable. Teniendo en cuenta eso y el hecho de que ambos eran hijos de los tres grandes, y tenían una edad bastante cercana, con sólo un año de diferencia después de tener en cuenta todo el asunto de atrapado en un árbol, rápidamente vio a la primera persona que había conocido en casi siete años como su principal rival. Aún así, a pesar de una rivalidad muy disputada en las diversas habilidades y conocimientos necesarios que requerían los semidioses, los dos formaron una amistad aún más feroz. Quizás fue porque ambos eran hijos de los tres grandes y sus destinos y destinos estaban irrevocablemente unidos, cortesía de la gran profecía. Tal vez sea simplemente porque Talía sintió algún tipo de conexión con la primera persona que la consoló después de su prolongado estado cercano a la muerte. De cualquier manera, Perky se sentía confiando más en su nuevo amigo cada día que pasaba, y ciertamente había días en los que, mientras él le confiaba sus miedos, preocupaciones y esperanzas, ella hacía lo mismo, volcando una cantidad igual de sí misma en ella. Él como lo hizo con ella. Hoy fue uno de esos días. Todavía era solo el comienzo del verano, pero Perky ya sentía el inexorable peso del miedo sobre sus hombros. Una de sus mejores amigas, Annabeth, se había ido, posiblemente incluso muerta, pero Perky decidió creer que ella aún no había salido de este avión. No podría haberlo hecho, era demasiado fuerte para terminar así. Tendría que encontrarla. Caminando lentamente por el bosque, salió a un pequeño claro rodeado de espesos arbustos y árboles. Había un pequeño estanque de agua clara en el medio, y Perky se tomó unos segundos para admirar la belleza de la pequeña alcoba que acababa de encontrar. Luego escuchó una respiración a su lado. Volviendo la cabeza, vio a Talía, de todas las personas, sentada en una roca cercana, mirándolo con esos ojos azules que quedaron grabados indeleblemente en la mente de Perky. Su cabello corto y puntiagudo estaba ligeramente húmedo, al igual que sus pies descalzos. Una toalla, sus botas de combate favoritas, un par de calcetines negros y su chaqueta de cuero yacían sobre una piedra cercana. Evidentemente, habiendo renunciado a sus habituales vaqueros negros, llevaba un par de pantalones cortos y una camiseta negra indescriptible. Perky sintió que se le cortaba la respiración mientras miraba su forma. No podía negar que la encontraba atractiva. Como pudo como dijo el propio Apolo, ella era bonita, y el hecho de que él estuviera en la pubertad tampoco ayudó mucho en ese frente. Perky se obligó a dejar de mirar fijamente, caminando hacia su amigo mientras examinaba el pequeño claro en el que se encontraban. Mientras tanto, los ojos de Talía nunca dejaron su forma ni una vez, incluso cuando se detuvo junto a la roca en la que ella estaba sentada. Es un placer conocerte aquí, habló primero, su mirada todavía no lo dejaba. Uh, sí, respondió Perky tímidamente, rascándose la nuca. Simplemente me topé con este lugar. ¿Lo mismo para ti? Talía negó con la cabeza, algunas gotas de agua volaron lejos de su cabello ante el movimiento. Encontré este lugar hace un par de días. Es un lugar agradable. Relajante. El agua tampoco está demasiado fría. Los dos se detuvieron en silencio, sin saber exactamente qué decir. Talía volvió a mirar su reflejo en el agua mientras Perky miraba hacia abajo. Las pruebas de la semana habían sido duras y ambos terminaron perdiendo a su amigo cercano. Estoy segura de que está bien, ya sabes, habló Talía de nuevo. Perky volvió la cabeza para mirar a Talía. Ella es una luchadora fuerte, y también inteligente. No saldría tan fácilmente. Apuesto a que Luke, hizo una mueca cuando dijo el nombre de su amiga, examiga, divirtiéndose con ella. Solo puedo imaginarla. Destrozándolo. Perky se rió entre dientes al pensar en una naveta enfurecida que subió el dial retórico a las 11 y se fue a la ciudad con el exconsejero del campamento. Sin embargo, al igual que Talía, su expresión se ensombreció al pensar en Luke. Si bien solo lo conocía desde hacía unos meses, realmente había pensado que Luke era alguien en quien podía confiar, y Perky todavía sentía dolor por la traición del hijo de Hermes. Tú, comenzó Perky, y Talía se inclinó un poco más cerca. ¿Alguna vez le temes al futuro? Quiero decir, agregó, viendo una expresión un poco curiosa en el rostro de su amigo, eres de quien trata la profecía. Eso es mucha responsabilidad, y hay muchas cosas ahí fuera. ¿Qué quiere un pedazo de ti por eso? Los labios de Talía se fruncieron ante el pensamiento, antes de encogerse de hombros. La vida es la vida. Solo tengo que seguir adelante, porque a veces no hay otra manera. Ella suspiró. ¿Cómo lo haces? Tienes el control todo el tiempo. Talía se rió entre dientes, un sonido que Perky encontró bastante agradable de escuchar. ¿En serio? Siempre pensé que eras el más fuerte. Lo has sabido desde que tenías 12 años y, sin embargo, todavía estás aquí. No te has dado por vencido. Yo. No sé si podría haberlo manejado. Si alguien nos comparara a los dos, probablemente pensarían que eres el elegido de la profecía. Perky miró directamente a los ojos de Talía, maravillándose por enésima vez de la belleza que contemplaba. Talía, eres la persona más fuerte que conozco. Lo demostraste cuando defendiste a Annabeth y Grover en la cima de la colina, y continúas haciéndolo cada vez que encontramos un problema. Talía pareció sorprendida por las palabras de Perky. Lentamente, su boca se convirtió en una sonrisa. No era una de esas sonrisas amplias y forzadas de las celebridades de la alfombra roja, sino más bien una sonrisa radiante que reflejaba una emoción genuina y sincera. Solo sirvió para realzar el semblante natural de Talía, y donde normalmente era bonita para Perky, ahora era absolutamente hermosa. Su radiante sonrisa era algo que no le importaría volver a ver. Bueno, dijo después de unos segundos, debería irme. Se echó la toalla y la chaqueta al hombro, se puso los calcetines dentro de las botas y las levantó con un dedo y un pulgar. Dio unos pasos hacia el borde del claro antes de detenerse y darse media vuelta. Nos vemos más tarde en CTF. Será mejor que traigas tu juego a... Le dedicó una sonrisa coqueta a Perky e hizo una pistola con el dedo con la mano libre antes de continuar alejándose. Muy pronto, su forma desapareció detrás del denso follaje del bosque. Perky estaba junto a la roca que Talía acababa de dejar, tan quieto como su compañero geológico. El corazón le latía con fuerza en el pecho y sus mejillas estaban enrojecidas. ¿Por qué se había sentido tan emocionante hablar con ella? ¿Y por qué se había sentido tan bien? Golpeado por un rayo capítulo 2. Disculpas la bandera del equipo azul ondeaba débilmente con la brisa, todavía en pie, como estaba, en el puño de Zeus. Aún así, se estaba moviendo más que Perky. Este fue un juego de capturar la bandera. Perky arrojó otra piedra contra un árbol, la tercera en un solo minuto. A su lado, Nico, Pequendorf y los hermanos Stoll parecían diferentes matices de aburrimiento, al igual que él. Talía, su co-capitana, aunque, en realidad, actuó más como si fuera la única capitana, habiéndolo dejado al margen como lo hizo, estaba en algún lugar del bosque con la fuerza principal, tratando de rastrear donde los cazadores habían colocado su bandera. En otra parte, la fuerza de exploración más pequeña de Silena también estaba en el bosque, interfiriendo para el grupo de Talía y tratando de expulsar a los cazadores del escuadrón defensivo de Perky. Un susurro vino del bosque a su izquierda. Las cinco cabezas lo miraron de inmediato. A través del claro del bosque, Perky pudo ver a Silena y sus dos exploradores corriendo por el bosque mientras eran perseguidos por los cazadores. Cinco, según su recuento. Perky sintió que una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Eso significaba que el plan de Talía estaba funcionando. Estaban llamando la atención de los cazadores y dividiendo sus fuerzas. Su sonrisa se redujo cuando notó otro grupo de cazadores, un poco hacia el bosque a su derecha, estableciendo una posición fortificada con arcos listos. No es bueno. Pero si cinco cazadores estaban persiguiendo al grupo de Silena, y otro grupo de cazadores estaba posicionado para defenderse de Talía, eso significaba que la bandera en sí estaba relativamente indefensa. Perky asintió para sí mismo. Aquí hubo una verdadera oportunidad. ¿Pueden ustedes defender la bandera? Peckendorf resopló cuando los Estolla sintieron. Sí, llegó un coro de voces. Quédate aquí, Nico, dijo rápidamente Perky, corriendo hacia la línea fronteriza sin esperar una respuesta. Saltando sobre el arroyo que delimitaba el territorio de cada grupo, Perky sintió la ola de adrenalina correr sobre él, vigorizando sus músculos y dejándolo correr aún más rápido. Él podía verlo. Una bandera plateada y sedosa que ondeaba con la brisa, y con una sola guardia. El guardia se giró, escuchando el sonido de los pasos de Perky, pero chocó contra ella, provocando que ella gritara mientras caía al suelo. Se le cayó la capucha, revelando que era Bianca. Lo siento, gritó Perky detrás de él, agarrando la bandera mientras lo hacía. Sin perder una mirada atrás, se internó en el bosque. Detrás de él, podía escuchar a Bianca gritando pidiendo ayuda, pero una sonrisa aún se extendía por su rostro. Él era virtualmente hogareño. Perky tropezó con un cable y se encontró la cara en el barro. Perky. La voz de Thalía flotaba a su lado. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz adquirió un toque de incredulidad. Una flecha pasó zumbando junto a ellos, clavándose en un árbol cercano antes de estallar en una nube de humo amarillo. Cubrió a Thalía y su grupo, provocando que una cacofonía de toses se emitiera desde el área de la nube nauseabunda. No es justo. Thalía dijo desde el interior del humo, tosiendo mientras lo hacía. Haciendo caso omiso de los gritos de sus compañeros de equipo, Perky se puso de pie y agarró la bandera mientras corría de nuevo. El arroyo estaba justo ahí. En la distancia, pudo ver a Beckendorf y Nico corriendo hacia él. No podía entender por qué habían dejado la bandera para saludarlo, pero luego vio a Zoe Veleño, teniente de Artemisa y líder del equipo de los cazadores, abriéndose paso entre los campistas como si no fuera asunto de nadie mientras portaba su bandera. ¡No! Perky gritó, sacando su espada. Una cazadora trató de detenerlo blandiendo su daga, pero él la paró y la tiró al suelo mientras seguía adelante. Estaba a solo dos pasos del arroyo cuando Zoe saltó sobre él. Se estrelló contra Perky mientras lo hacía, tirándolo al suelo y la bandera de los cazadores fuera de sus manos. Los cazadores vitorearon cuando ellos y los campistas se reunieron en el arroyo. Fuera del bosque, Chiron salió con los hermanos Estoy en su espalda, ambos luciendo como si hubieran recibido una paliza y uno con una bonita colección de flechas saliendo de su casco de metal. Y los ganadores son los cazadores, anunció Chiron, y luego en voz baja, por quincuagésima sexta vez. Perseus Jackson. Talía rugió, y rumpiendo desde un lado para encontrarse cara a cara con Perky. Olía a huevos podridos, pero entre eso el relámpago azul que parpadeaba en ella y su escudo a Aegis, todos los demás retrocedieron por las dos últimas razones. Incluso Perky sintió su aura premonitoria, y luchó por mantener su fuerza de voluntad y resistirla. En el nombre de los dioses, ¿qué estabas pensando? Talía gritó. Perky apretó los puños, sintiéndose agitado también. Vi una abertura y la tomé, Talía. Agarró la bandera de los cazadores, que estaba manchada por el barro después de caer del agarre de Perky. Cerrando la brecha entre ellos hasta que sus caras estuvieron a centímetros de distancia, gritó. Tengo la bandera. Ya estaba en su base. Si no te hubieras entrometido, hubiéramos ganado. Ya estaban listos para ti. Así que ahora todo esto es mi culpa. No es como si lo hubieras logrado. Ac. Talía gritó de frustración, empujando a Perky mientras lo hacía. Sus manos chispearon y lo arrojó hacia atrás en el arroyo. A su alrededor, todos los campistas tenían los ojos muy abiertos, mientras que algunos de los cazadores se reían. Lo siento, Talía jadeó, con la boca abierta. No quise hacer eso. Perky se levantó lentamente del agua, sintiendo que su ritmo cardíaco se duplicaba con ira a pesar de que sabía que era un accidente. Convocando sus poderes, lanzó un diluvio de agua a la hija de Zeus, empapándola de la cabeza a los pies. Sí, escupió, yo tampoco quise decir eso. Talía se quedó allí, respirando profundamente en silencio durante unos segundos, antes de quitarse algunos de sus mechones húmedos de la cara. Mirando a Perky, pudo ver sus ojos azul eléctrico parpadeando peligrosos con un relámpago. Quirón galopó hacia adelante, aunque todavía se aseguraba de mantener la distancia de los dos semidioses enojados. Por favor, cálmense los dos. Ambos lo ignoraron. ¿Quieres ir, cerebro de algas? Sí, vamos, pinecone face. Levantó su lanza, que zumbó con electricidad, justo cuando Perky levantó un brazo y, en consecuencia, una columna de agua. Entonces Perky vio algo más allá del hombro de Talía, que le hizo perder la concentración. Sorprendida, Talía también bajó su propia lanza, volviéndose para ver lo que estaba mirando Perky antes de jadear. Cazadores, campistas y Kirón por igual miraron en estado de shock. Mientras el oráculo de Delfos caminaba hacia ellos, la momia se detuvo frente a Zoe. En ese momento, Perky supo que lo que vendría después iba a ser fundamentalmente importante. Para todo y para todos. Más tarde Perky suspiró, su puño a centímetros de tocar la puerta de la cabaña de madera, su orgullo detuvo su puño de mover esos pocos y preciosos centímetros. Claro, sabía que estaba mayormente equivocado durante ese juego de capturar la bandera. Probablemente no debería haber estropeado su plan conjunto al ir tras la bandera tan descaradamente, pero aún así, se sentía incómodo para él ser el primero en disculparse. Aún así, si no lo hacía ahora, sabía que lo lamentaría. No había garantía de que se volvieran a ver. Así era la vida de un semidios en un mundo peligroso. Su puño se inclinó hacia atrás por enésima vez, y cerró los ojos mientras golpeaba lentamente con los nudillos el bronce pulido de la puerta de la cabaña de Zeus, respirando profundamente mientras trataba mentalmente de preparar exactamente lo que iba a decir. La puerta no se abrió nada dos segundos después de que llamó, y fue recibido por la vista de Talía, cepillo de dientes en mano, vestida nada más que su pijama, que, en este caso, consistía en un par de pantalones cortos y una camiseta holgada. Camisa. Perky se quedó boquiabierto por unos momentos antes de recuperar sus facultades mentales, sonrojándose levemente al ver el estado de relativa desnudez de su amigo. Se aclaró la garganta para empezar a hablar, pero antes de que pudiera pronunciar la primera sílaba de su apresurada disculpa preparada, su amigo levantó un dedo. Espera, murmuró Talía, todavía sosteniendo su cepillo de dientes cerca de su boca, déjame agitar esto. Hizo un gesto, con su mano libre, para que Perky entrara, cerró rápidamente la puerta de bronce detrás de él y caminó rápidamente hacia el baño adyacente. Perky miró alrededor de la espaciosa cabina, específicamente mirando la bolsa de viaje que estaba casi llena hasta el borde con los materiales de viaje esenciales de los semidioses. Pudo escucharla hacer gárgaras con agua antes de salir, limpiándose la boca con una toalla. Dejando eso a un lado en su sofá, colocó ambas manos en sus caderas y arqueó una ceja ante el hijo de Poseidón que ahora estaba de pie en su sala de estar de facto. ¿Entonces? Preguntó, sus ojos azul eléctrico mirándolo directamente. Bueno, uh, comenzó Perky tímidamente, una mano instintivamente se rascó la parte posterior de la cabeza mientras se marchitaba bajo su mirada intensa, ya sabes, sobre el juego de hoy, lo siento, dijo finalmente Perky, decidiendo ir al grano de su disculpa en lugar de dar vueltas al tema. La ceja de Talía permaneció levantada, pero se movió para cruzar los brazos sobre el pecho. No debería ir en contra del plan de esa manera, y entiendo que soy yo quien realmente comenzó esa pelea, así que realmente quería pedir perdón antes de que te fueras, Perky se apagó, pero su expresión afligida y preocupada mostró lo que Talía sabía que quería decir. Por si acaso no tengo la oportunidad de volver a pedirte perdón. La propia expresión de Talía se suavizó y dejó que sus brazos colgaran sin fuerzas a los lados. Perky se movió inquieto en su lugar, incapaz de leer la nueva, aunque más amable, mirada de Talía. No estaba seguro de si había sido demasiado atrevido o quizás demasiado poco sincero al disculparse, Perky se puso rígido cuando sintió la piel suave tocar su propio cuerpo, pero se relajó y se aflojó cuando notó el cabello negro ligeramente desordenado y todavía húmedo que estaba justo debajo de su boca y nariz. Podía sentir sus manos extendiéndose por su espalda, encontrando lugares para quedarse y agarrarse mientras Talía apretaba su abrazo a su alrededor. Se inclinó hacia el abrazo y se encontró envolviendo sus propios brazos alrededor de ella, cada uno de ellos saboreando la calidez de los demás mientras les brindaban lo que más necesitaban de sus amigos. Seguridad. Una consistencia que solo podía tranquilizar y hacer desaparecer sus respectivos miedos. Gracias, Perky, susurró Talía, su rostro todavía cerca del pecho de Perky, incluso cuando se apartó un poco. Quiero que sepas que lo siento también. Reaccioné exageradamente, se rió entre dientes, en lo que se suponía que era un juego amistoso. No sé por qué dejé de llegar a tan lejos, pero quiero para que sepas que nunca te atacaría voluntariamente. Perky escuchó sus palabras, asintiendo lentamente con la cabeza mientras se inclinaba hacia atrás para mirar a los ojos azul eléctrico de Talía. Así fue como funcionó su amistad. Un entendimiento mutuo de los límites, de las cosas que nunca se harían el uno al otro y que nunca se harían daño. Que siempre se ayudarían mutuamente, para brindar seguridad, física y emocional, y para animarse mutuamente en momentos de necesidad. El uno en el otro, podían confiar en el dolor y los miedos y esperar plenamente que el otro los entendiera. Mientras estaba allí, notó débilmente que Talía estaba temblando un poco. Al tocar la piel de su brazo desnudo, sintió lo fría que estaba y se dio cuenta de que no estaba usando mucho para protegerse de una brisa fresca. Uuuu, comenzó Perky, retrocediendo un poco pero todavía agarrándose libremente, probablemente deberías conseguir algo para ponerte. O, supongo, ir a la cama. Hace un poco de frío esta noche. Talía asintió con la cabeza, una leve sonrisa jugando en sus labios. Perky se dirigió hacia la puerta de bronce cerrada de la cabaña de Zeus. Antes de abrirlo, se dio la vuelta y miró a su amigo que pronto se iría, y posiblemente el mejor, aunque no sabía por qué se sentía más cerca de Talía en los últimos meses que de Anabeth en los últimos dos años, amigo. Sonriendo con nostalgia ante su separación que se acerca rápidamente. Mantenerse a salvo. Dos palabras, pero eso era todo lo que Talía necesitaba para entender que Perky se preocupaba profundamente por su bienestar. Lo haré, cerebro de algas, respondió, pero esta vez, no había hostilidad en su tono. Más bien, se veía juguetona mientras repetía el insulto elemental de esa noche. Y esta vez, Perky se sintió considerablemente mejor con ella usando el apodo. Sabes, todavía no me gusta ese apodo, respondió Perky, abriendo la puerta. Cuando salió, pudo escuchar la risa de Talía sonar, un sonido agradable, decidió Perky, y uno que no le importaría escuchar más en el futuro. Rápidamente miró hacia atrás, haciendo contacto con esos ojos brillantes de ella por última vez antes de cerrar suavemente la puerta de bronce. Al salir a la noche, sólo hacía un poco de frío, con la temporada todavía cálida, pero una ligera brisa sopló en el aire, alborotando el cabello oscuro naturalmente rebelde de Perky. Mirando hacia la luna, sólo podía esperar que algún dios lo estuviera escuchando. Ya había perdido a Annabeth esta semana. No podía soportar otra pérdida. Manténla a salvo. No me importa lo que tengas que hacer. Sólo mantén a Talía a salvo.